Soy Pablo Rey, director de la Especialización en Derecho Comercial. La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes tiene uno de los programas más sólidos y más reputados en la materia. Este programa tiene una comprensión mucho más amplia de lo meramente o exclusivamente jurídico y lleva al estudiante al análisis de los problemas comerciales desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva contable, de tal manera que el estudiante no solamente entienda las consecuencias de orden jurídico, las consecuencias de orden comercial que puede producir algún tipo de transacción, sino que le permite adentrarse en aspectos contables y en aspectos financieros que resultan al día de hoy supremamente necesarios de entender desde la perspectiva del abogado moderno. La Especialización en Derecho Comercial entonces dota al estudiante de una serie de instrumentos supremamente valiosos para entender el contexto global y el contexto nacional del comercio.